Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista en casa. Mi nombre es Álvaro Ponce de León y en esta oportunidad vengo a presentarte a una de mis bateristas favoritas. Su nombre es Gisela Giurfa, dueña de una técnica exquisita y una musicalidad envidiable. En esta entrevista Gisela nos cuenta todas sus experiencias musicales, sus inicios en Perú, cómo llega a Japón, cómo regresa al Perú y cómo ha hecho para establecerse como una de las mejores percusionistas del medio. Acompáñame a descubrir esta increíble historia. Álvaro, ¿cómo estás? Feliz de ser parte de esta iniciativa nueva que tienes y nada, muchas gracias, en verdad. Soy Gisela Giurfa, baterista, percusionista, soy sesionista y educadora también. Mi niñez fue muy bonita. Yo crecí con mi mamá, con mi hermano. Compartíamos mucho espacio juntos porque la casa no era muy grande y siempre había mucha música en la casa. A mi mamá, mi mamá, el gran sueño de mi mamá había sido ser bailarina. Entonces, ella ponía distintos estilos de música y bailaba mucho. Tenía varias clases de baile a las que yo la acompañaba. Entonces, siempre estuve escuchando mucha variedad de música. Y mi hermano, que es mayor que yo, como por ocho años, escuchaba ya otros estilos de música. Entonces, crecí con un ambiente muy musical, aunque no había instrumentos de música en la casa. Mi niñez fue muy diversa en ese sentido, ¿no? Entonces, fue como muy especial. Bueno, yo desde chiquita siempre sabía que jalaba y tiraba para la música, ¿no? Como te había comentado, en la casa no había instrumentos, pero habían ollas, habían cucharones, yo tocaba con eso. Los palos de escoba eran como mis guitarras. Y bueno, en el colegio, a medida que iba creciendo, podía participar en la banda del colegio. Y ahí fue como donde me aloqué. Porque, sí, primero como que por la edad y por ser mujer, te daban la pandereta o la lira. Pero mi curiosidad siempre fue como de querer ir más allá. Y también un poco rebelde. Entonces, si veía que todos los que tocaban las tarolas eran hombres, yo quería tocar tarola. Si los que tocaban trompeta eran hombres, yo luego me quería ir también para probar tocar trompeta. Así que me pasé por casi todos los instrumentos de la banda del colegio, que principalmente tocábamos marchas, ¿no? Pero era súper genial. Me encantaba. Bueno, yo me preparé para postular al conservatorio. No me preparé mucho tiempo, en verdad. Como que llegué tarde para matricularme a las clases que da el conservatorio, los cursos libres. Pero ya habían comenzado y el examen, pues, era como en enero. Así que tomé cursos libres con los profesores que daban clases privadas del mismo conservatorio. Y ingresé. Y yo puedo decir que así fue mi formación profesional, porque el conservatorio me dio la base. Es como mi alma mater, ¿sabes? A pesar que luego he tenido distintos profesores particulares y en distintos países incluso, el conservatorio, pues, me dio esa como disciplina y responsabilidad y dedicación. Y llegué mucho a amar la música clásica. Le tengo muchísimo cariño. Yo tuve clases con Claudia Machuca, que de hecho no sé más nada de ella. No sé si se sigue dedicando a la música o no. Pero ella era alumna y también enseñaba en el conservatorio. Y tuve algunos clases con ella. Pero mi maestro, así como maestro, maestro, fue Alonso Acosta, que lo quiero muchísimo. Y anécdotas, pues, es que como no es que viviéramos muchas cosas fuera del conservatorio, como para tener algunas anécdotas específicas. Pero me acuerdo mucho que Alonso me decía que yo era muy inquieta y que quería ya terminar el libro de una. O sea, los métodos que empezábamos, yo ya pasaba las hojas y pasaba las hojas y quería saber qué más y qué más. Entonces, como que él me decía que calma y respira y vamos a hacerlo de a pocos, paso por paso, para no saltearnos nada, ¿no? Entonces me acuerdo que teníamos esas conversaciones en las clases, que era como lo anecdótico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo me fui a Japón como más o menos a mediados del 2005. Sí, como 2005, a mediados del 2005, finales del 2005. Y bueno, la vida en Japón fue como un poco dura, porque sí, o sea, yo llegué a un país donde no estaba mi familia, donde tampoco tenía un núcleo, no tenía un núcleo, no tenía un núcleo, no tenía un núcleo, no tenía un entorno familiar o, bueno, como de conocidos. Entonces, lo primero era trabajar, porque era lo primero que se me presentó y no necesariamente fue en la música. Entonces lo complicado era como estar literalmente al otro lado del mundo, sin entender lo que hablaba la gente, tratando de entender lo que hablaba la gente, tratando de entender lo que me decían y sabiendo que tenía que trabajar para también subsistir. Entonces mi primer trabajo inmediato fue estar en una fábrica de carros haciendo mano de obra. Yo trabajaba aproximadamente de 12 a 14 horas diarias, parada, ensamblando piezas. Tenía a veces que, no sé, con un robot, ponerle los tornillos, tenía que trabajar con guantes porque tenía que empujar ciertas piezas, hacer presión. Al inicio me dolían demasiado los dedos, la yema de los dedos me hacía heridas, tenía que cambiarme los guantes constantemente. Eran estos guantes que tenían como una goma en la punta y me ponía tape en los dedos. Y era como, era muy agotador, en verdad. Y como que luego no tenía muchas ganas de hacer nada más, porque quién después de estar de 12 a 14 horas parado, trabajando en algo que no te gusta, no te llena y no te apasiona, no te dan ganas de hacer nada más más que bañarte y dormir. Entonces al inicio fue así mi vida. Luego, bueno, con el tiempo pude conocer amigos músicos, pude tener un círculo, sentirme querida y poder dar un paso al costado con este trabajo que no me llenaba emocionalmente. Y pude dedicarme de a pocos a hacer la música, que era lo que siempre amé. Bueno, en Japón, si bien es cierto, tenía una estabilidad económica y ya tenía un círculo de amigos y me sentía muy segura, ¿no? Estaba como en mi zona de confort. Extrañaba mucho Perú. Lo que más extrañaba era mi familia y como mi entorno. Quizá lo que me hacía sentir quién era, ¿no? Porque siempre tuve esta frase en la cabeza cuando venía de visita a Perú. Yo no veía las cosas como ya las veía antes, pero cuando volví a Japón, tampoco es que me sentía de Japón. Entonces, era como esa frase de, nunca más vas a volver a ser de allá, pero tampoco eres de acá, ¿no? Entonces, yo me sentía como en el medio y esto me causaba ansiedad. En cierto momento estuve internada por ataques de ansiedad. Sentía que me faltaba desarrollar algo en mi país, como que tenía una deuda con mi país. Pues yo aquí nunca trabajé, propiamente dicho, en la música, ni en nada. Solo estaba estudiando y por ahí tocaba con amigos o me juntaba en, no sé, ensayar, a tocar en algún lugar. Pero no tenía una vida como independiente, una vida social. Entonces, siempre que ahorraba dinero, venía para Perú. A visitar a mi familia, estar con mis amigos y me regresaba. Y yo me puse a pensar, pero si siempre estoy guardando el dinero para ir a Perú y no me provoca como ir a otro lado, quizá debería intentar estar una temporada en Perú, a ver cómo me va. Y esa fue como la decisión que me tomó un tiempo, decidir en verdad, porque sí, no era tan fácil. Era como tenía la incertidumbre de, ok, me voy a Perú, pero claro, me muero por ir a Perú. Está mi familia, está mi gente, es mi país, acá todo el mundo me va a entender cuando hable. Pero, ¿cómo va a ser cuando llegue para allá? O sea, nadie me conoce, tengo mis amigos de antes, pero no me conocen, no saben cómo toco, o si soy responsable o no, me irá bien. Entonces, me sentía como esto de que estás al borde de una piscina y te tienes que tirar, porque hasta no la decisión de tirarte, pero no sabes si hay agua o no. Y por último, si hay agua, no sabes si vas a saber nadar o flotar. Entonces, tenía todo eso en la espalda, pero a pesar de eso dije no. O sea, nunca voy a saber cómo me va a ir si no voy. Y al final se me va a ir la vida y no voy a saber si pude lograr la seguridad que siento aquí, ¿no? Económicamente o en mi zona de confort que ya había construido, si voy a tener todo esto también en Perú. Así que, eso fue lo que me hizo venir. En verdad, pues tenía todos estos medos, ¿no? Y lo primero que hice cuando llegué a la semana, ya me quería ir. Porque, claro, no por el tema musical, sino porque Japón me ofrecía la seguridad y la tranquilidad. Y en verdad, como que venir nuevamente a un país en el cual crecí, sin embargo, estaba con toda la bulla, el tráfico, la gente. Yo me sentía como muy saturada. Entonces, mi primera impresión fue no voy a poder estar aquí. No, esto es totalmente distinto. Creo que me voy a tener que ir. Y además, pues tenía esta súper incertidumbre también porque ya estaba aquí y al mismo tiempo no estaba haciendo música. Apenas llegué y yo no estaba haciendo música. Entonces, como que sentía que me estaba ahogando, ¿no? Y no fue fácil, me costó un rato escribirle a amigos, escribirle amigos como tú, escribirle amigos como Artur Miranda, escribirle a mis amigos que conocí en la época del conservatorio para decirles, oye, estoy aquí, si sabes de algo, avísame, ¿no? Me iba incluso a los conciertos, a distintos bares, simplemente para saber al final si podía tener algún acercamiento con los músicos. Mi prima me ayudó, mi prima Angie me ayudó a hacerme mis primeras tarjetas, donde solo decía mi nombre y mi teléfono, mi correo. Entonces, yo llevaba mis tarjetas y les repartía a todo el mundo. Y yo, oye, soy baterista, percusionista, no me conoces, pero acá te dejo mi tarjeta, si necesitas algo, pásame la voz. Digamos que un poco eso fue lo que hice al inicio, ¿no? Me acuerdo que toqué en distintos lugares que de repente para algunos era como, pero ¿cómo vas a tocar ahí? Sí, ¿no? Tocaba, toqué como algunas veces en una galería de zapatos en Girón de la Unión, donde tocaba tres horas y me pagaban 50 soles. Y sí, o sea, recibí algunos comentarios de personas que me decían, pero para eso mejor quédate en tu casa, ¿no? Más estás invirtiendo en ir hasta allá y el tiempo. Y en verdad, yo no lo veía así. Yo lo veía como una gran ventana para mí, para que me vean, para yo además desarrollarme. Yo no conocía el público, no conocía mucho la gente, entonces yo lo vi como una gran oportunidad y la pasé súper bien. Y de hecho, también he tocado en La Peña del Carajo, reemplazando a Arturo. Y tú, Álvaro, me acuerdo que me avisaste que Mabela Martínez estaba armando una banda de mujeres, una Big Bang, y que necesitaba un baterista. Entonces, pues gracias a ti es que yo pude tener ese trabajo, tuve esta audición con Mabela, y conocí músicos increíbles, personas maravillosas, gente con la que sigo teniendo relación, he seguido tocando, hemos hecho proyectos y grabaciones. Y de verdad fue como una gran aventura ser parte de ese proyecto, el cual me ha traído muchísima felicidad. Mabela Martínez Bueno, en verdad se está haciendo mucho, ¿no? Cada vez se tiene más presente que haya música, no solo en conciertos, sino en eventos privados o en cocteles. Es como que tener a un músico presente le da un nivel mayor a la fiesta o al evento, ¿no? Se está teniendo más consideración también en los detalles que necesitan los músicos. O sea, no sé, es como que ahora, no sé cómo era antes, pero en los trabajos que he tenido fuera del país, no era tan específico como acá he visto que es, ¿no? Que se manda un rider y se manda incluso hasta qué cosas quiere el músico dentro, ¿no? No sé si eso fue así desde un inicio, porque yo me fui prácticamente 10 años y yo me imagino que esto se ha ido dando de forma gradual. Pero ya se está viendo cada vez más que la música, de verdad, muy aparte de que es importante para nuestras vidas y que no podemos vivir sin ella, quienes la hacemos son muy importantes también para nuestras vidas. Y es un trabajo, personas que hemos tenido que estudiar, prepararnos, tener nuestros instrumentos y sentir que la gente valora lo que hacemos es muy chévere también. La escena en general está creciendo, ¿no? Hay muchos festivales con 2, 3, 4, 5 escenarios, hasta 7, que antes probablemente era como un sueño, ¿no? Y la gente va y consume y paga, entonces a mí me parece que es algo que tienen para explotarse mucho más, ¿no? De hecho, pues las condiciones que se están viviendo en este año lamentablemente no ha favorecido a que ese crecimiento continúe, pero nosotros somos muy ingeniosos y de todas maneras vamos a saber cómo darle la vuelta a esto para que no pare el crecimiento musical. Bueno, soy fan de muchos bateristas, en verdad. Me encanta Sheila E., como que me encanta Sheila E., su trabajo, lo que hace, su performance, el show que hace en vivo, su sonido. Me gusta mucho su trabajo, me encanta también Cindy Blackman, mucho, ¿no? Su técnica, su set. Me gusta también lo revolucionaria y atrevida que es Annie Can Eyes. Y simplemente son como, ellas tres son como mi combo favorito de bateristas. Me encanta también Buddy Rich, me gusta mucho Dennis Chambers, Tony Roiser, este DVD que tienen ellos dos juntos con Tony, está un poquito más chivolo. Es muy chévere, me gustaba mucho verlo. Alex Acuña, Dave Wekel, Akira Jimbo, me gusta muchísimo Akira Jimbo. Lo pude conocer cuando estuve en Japón y es una persona maravillosa. Y toda esta onda que tiene, ¿no? Con el One Man Orquestra y es súper chévere. En un momento era tan fan que mi correo electrónico tenía Jimbo como nombre también. Y como bandas, bueno, Weather Report, Cool Andy Gang, Hiromi Uehara, me gusta mucho también. No sé, hay muchas influencias que tenemos. Y bueno, por supuesto, Álvaro Ponce de León es una gran influencia para todos nosotros. Tuve un proyecto personal muy bonito en Japón que le tuve muchísimo cariño. Que es que yo me puse como meta difundir el cajón afroperuano. Yo quería que la mayor cantidad posible de gente que me vea tocando el cajón y los japoneses sepan que el cajón es peruano. Entonces armé un grupo con mis alumnos japoneses y tocábamos en festivales y era muy feeling. Y no sé si el proyecto sigue, si alguien lo está siguiendo, pero le tuve muchísimo cariño. Cuando vine para Perú y pude conocer y tocar con distintos músicos, hice un proyecto con uno de ellos que se llama Omar Rojas. De hecho, empezamos a grabarnos en las calles, simplemente improvisar. Y de esto surgió un disco que se llama In Out, en formato dúo, que está en Spotify, también está en físico. Y luego de esto, pasó un poco el tiempo y yo le pedí a Omar que sea mi productor. Yo tenía algunas melodías, ideas, frases, ritmos, cosas que necesitaba ordenar. Y sentía que por el tiempo que habíamos pasado construyendo todo este proyecto de In Out y de improvisación, sentía que él era la persona que me podía entender. Así que trabajamos tres canciones, que de hecho están ya hasta masterizadas, pero que todavía no las he lanzado. Me quiero dar un poco el tiempo y ordenarme para poder retomar este proyecto personal, como poder lanzar un EP o un disco como baterista solista. O sea, a veces tenemos distintos caminos en la música. Trabajamos para distintos músicos, para distintos proyectos, enseñamos. Y vamos, de cierta manera, dejando de lado el trabajo personal, ¿no? Entonces es como dar a luz un hijo. Que tenemos que quizá hacernos el tiempo. Y para hacernos el tiempo hay que dejar de hacer algunas cosas. Entonces soy consciente que busco que eso suceda, que quiero que de todas maneras eso suceda porque es una meta personal y musical grande que quiero que se vea realizada. Gracias. 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 pensé que iba a tocar con el marco no es que yo pensaba voy a perú y espero tocar con el marco pero es súper chévere que se haya dado no lo esperé pero la oportunidad se dio y de hecho siempre pienso que hay que estar preparados para cuando pase pasen y vengan las oportunidades porque si no lo estamos la oportunidad a veces solo pasa una vez yo me acuerdo que estaba tocando en un bar en barranco con mario cuba y con diego no me acuerdo su apellido él toca guitarra estábamos tocando era realmente era ellos tenían un proyecto algo con calavera calavera rumbera creo que se llamaba y eran eran muy raro lo que tocábamos realmente no era como popo rock no era un género predeterminado era era muy divertido y me acuerdo que estábamos tocando pasando la chévere y cuando yo salí ya sacando las cosas y todo estaba en las afueras del bar esa pedro luis pacora que en ese momento era el pianista y director musical de marco y bueno él me dijo que le había gustado lo que había visto yo le dije oye pásame la voz cualquier cosa no le di número y quedó ahí simplemente pasó un poco el tiempo y me mandó un mensaje donde me dice si me podía grabar un par de canciones con buena calidad de audio no me dijo para quién o sea me dijo si lo podía hacer y se lo podía hacer pronto yo sin saber si lo podía hacer y si iba a poder hacerlo pronto le dije sí la verdad y me acuerdo que desesperadamente luego de eso busqué dónde y cómo grabar y me acuerdo que le pedí ayuda a mi amigo marvin a marvin miyashiro y me fui a su estudio y él me ayudó a grabar a mezclar el audio con el vídeo y pues ya pasaron unos días yo simplemente lo envié como bueno pensé seguro va a pasar a la voz para alguna cosa no y entonces de pronto me escribe y me dice oye estás ocupada este no sé tienes tiempo y yo sí por qué no porque ya no quiero hablar contigo por skype y de marco quiero hablar conmigo por skype y bueno conocí a toda temblorosa y nerviosa que no entendía qué está pasando y bueno ya un marco me extiende la invitación y me pregunta así si me interesaría ser parte de su banda que él había visto mis vídeos había me había buscado también un poco de cosas anteriores y que si a mí me interesaba no que lo piense y yo pues no tenía nada que pensar o sea estaba súper feliz no sabía cómo demostrar mi felicidad no sabía si reírme o gritar dar un salto estaba muy emocionada en verdad fue muy loca esa audición y y no esperaba no lo pensaba de esa forma pero el resultado fue como súper cool canaco es una banda muy feeling y muy chévere canaco y el tigre yo los conozco por porque el manager de la banda en ese momento trabajaba en el equipo de producción con con esta banda de mujeres que armó mavela en el 2015 y de hecho iban a lanzar su segundo disco quema 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 y estaban buscando alguien que toque batería así que como yo estaba full avisando que tocaba batería y percusión y que me pasaron la voz para algún proyecto me pasó lo me pasaron la voz me le di mi teléfono me llamó nico y simplemente me me pasaron los temas nos juntamos en el estudio y es chévere porque sentí mucha libertad con ellos en verdad como que no tenía que sacar patrones porque no no es que las canciones tenían patrones predeterminados de batería sino que había como que pensar en armar cómo se podría tocar el set que tenían en cada canción que en algunas eran ni siquiera eran batería eran como sonidos de tambores o algunos de percusión algunos electrónicos pero yo no podía tocar quizá un instrumento nada más o luego otro en otra parte se tenía que pensar cómo iba a ser el set y cómo me iba a distribuir para que funcionase no este proceso tomó un tiempo nos juntábamos como de dos a tres veces a la semana simplemente para armar lo que podría ser en vivo este nuevo disco entonces ese proceso a mí me gustó muchísimo es una organización sin fines de lucro es un campamento de música para niñas y adolescentes conocí a Natalia Bagda en este proyecto de mujeres de Mabela también Natalia es guitarrista y en este proyecto también estaba Estefania Bagda que es bajista así que Natalia vino con esta idea porque ella había sido voluntaria en un campamento en Estados Unidos porque existe un movimiento mundial que se llama Girls Rock Camp Alliance que son distintos campamentos de música para niñas y adolescentes en distintos países del mundo entonces Natalia había sido voluntaria y dijo esto se necesita hacer aquí entonces se juntó conmigo, con Natal, con Estefanía y conocí también a Fiore Lauseda que en ese momento las cuatro nos pusimos como a armar el proyecto y es muy bonito porque es un espacio único es un espacio para niñas, adolescentes, para quienes también quieran ser voluntarias es una semana donde se hace música, se rompen las barreras sociales realmente se alza la voz de las niñas a través de la música se busca generar el empoderamiento entonces termina con un concierto las niñas no tienen ni siquiera que saber tocar un instrumento para entrar a esta semana llena de música simplemente es que quieran compartir y estar ahí así que es un proyecto hecho con todo el corazón sí, enseño en la UPC y también enseño de manera particular doy clases de batería y de cajón y un poquito de percusión menor también ¿y qué busco pasarle a mis alumnos? busco bueno, busco lo que sigo buscando en mí lo que no he dejado de buscar que es desarrollar un sonido liberarme a través de la música entender sobre todo que la música es un lenguaje que es capaz de romper muchísimas barreras que al mismo tiempo la música es como como un arma muy poderosa que hay que saber cómo usarla hay que saber cómo dirigirla busco que crean en sí mismos y que de verdad sobre todo que si lo haces con el corazón no va a fallar y algo con lo que desde hace un tiempo atrás vivo es que no no pensar que vivo de la música sino que vivo para la música entonces como teniendo eso claro y teniendo eso en cuenta todo viene solo todo se ordena por su cuenta busco transmitirle eso a mis alumnos y de hecho busco tener eso siempre conmigo también sí felizmente tengo tengo esta familia musical que son estas marcas que me dan la mano que me apoyan no solamente de música sino también distintas marcas la primera marca con la que hice algo sin pensar que podría haberlo hecho con esa marca porque me encantaba esa marca y de hecho tampoco es que pensé que podría de cierta manera representarla fue a tempo yo visité el taller de Alexis y Alexis me ofreció trabajar con ellos sin quizá conocerme mucho yo me quedé helada en verdad o sea ¿quién no conoce a tempo o percusión? y de verdad hasta el día de hoy yo me siento súper identificada con a tempo y además que que tocar los cajones de Alexis siempre me va a hacer pensar que él está presente y bueno hay otras marcas también que han venido sumándose mi familia de Music Market que les estoy súper agradecidos ellos he creado una relación con ellos que es súper familiar como que ellos están están ahí para mí ¿sabes? yo siento que en cada proyecto que he tenido o que he venido cambiando o alguna idea que me ha surgido o sea ellos han estado ahí para ser mi soporte entonces Music Market también que gracias a ellos toco con Gretsch utilizo los platillos Siljan también utilizo percusión remo utilizo las baterías electrónicas Yamaha entonces es genial ¿no? marcas que no son de música pero que también están conmigo son Targus Latam que es una compañía de mochilas también están las zapatillas Asics que son japonesas o sea imagínate es una marca japonesa siento que siento que sigo con con Japón conmigo aquí en Perú entonces estoy muy agradecida ¿no? y llegaron llegaron a mí no necesariamente de una forma como muy muy marcada sino que se fue dando ¿no? Music Market apoyó a Warmi Rock Camp nos conocimos hicimos una amistad y las cosas y las cosas se fueron dando ¿no? con con A Tempo ya te comenté cómo fue con Targus Latam me contactaron por un concierto en Chile que habían estado presentes y y me buscaron y les gustó el perfil ¿no? entonces ha sido como como de distintas formas que se ha ido dando esta relación con con cada marca ¿no? no ha sido de una manera específica con todas sino es algo que se ha ido dando bueno gracias gracias Álvaro por por esta plataforma tan necesaria e importante sobre todo en estos tiempos ¿no? que no podemos como estar cerca pero nos mantenemos cerca de esta manera un consejo como así no 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 creo no creo que esté como en una posición de aconsejar pero pero si considero que que si tenemos metas sueños como las tengo yo como las tienes tú como estoy segura que las tenemos todos que tenemos que empezar a construir el camino para llegar a ellas sean musicales o no y que obviamente todo requiere de un esfuerzo de una preparación que que no es inmediato tampoco ¿no? o sea los resultados no siempre van a ser de un día para otro y a veces se puede sentir que estamos muy lejos y ya no saber si vamos a conseguir hacerlo pero pues que si lo dejamos de hacer ¿qué sentido ya tiene la vida? ¿no? si dejamos de luchar por lo que queremos por lo que soñamos simplemente porque pensamos que quizá no va a suceder es como que entonces ¿qué estamos esperando de nosotros y de la vida? cuando más más vale seguir tras nuestros sueños y despertar para que se puedan cumplir ¿qué es lo que se puede hacer? ¿qué es lo que se puede hacer? que se cuiden mucho que cuiden mucho la familia que que ahora que hemos estado tanto tiempo lejos de los que queremos que estoy segura que vamos a valorar más el tiempo el tiempo juntos que comencemos a pasar ¿no? y sí pues a veces no sabemos cuánto vale lo que tenemos cerca hasta que de pronto nos privan de eso ¿no? como en este caso la libertad o poder abrazarnos o estar en un escenario ¿no? algo tan sencillo como eso como para nosotros estar en un escenario es para muchos triste complicado no sé en algún momento me he sentido también un poco deprimida ¿no? porque para mí estar en un escenario es como estar en un momento de liberación de conexión de recarga de energías con el público entonces todo esto siento que ahorita no lo estoy teniendo y que tampoco sé cuándo lo voy a tener pero por otro lado me pongo a pensar qué podemos hacer qué puedo hacer para llenarlo de otra manera con la música ¿no? entonces nada siento que este espacio que hemos tenido ahora contigo y con todos los que vean el video es un momento para conectarme de nuevo con ustedes contigo para sentir que estamos cerca y para siempre reinventarse esto que tú has hecho se trata de reinventarse ¿no? entonces gracias más bien por el ejemplo Álvaro porque da muchas ganas de luego de esto pensar qué más podemos hacer muchísimas gracias Gisela por tu arte por tu amistad por tu talento por compartir tus experiencias con nosotros realmente es un lujo para nosotros tener una percusionista como tú en este país muchísimas gracias a todos ustedes amigos si les gustó esta entrevista con esta capaza pueden compartirla con todos sus contactos además puedes seguirnos en el Instagram como arroba entrevista en casa en el Facebook como entrevista en casa y también puedes suscribirte a este canal de YouTube para ayudarnos con este proyecto no te pierdas las próximas entrevistas que están buenísimas nos vemos la próxima chau 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 chau